Si este amor fuera posible y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí Si este amor fuera imposible, un deseo, un delirio intangible Viviría en la rutina de vivir Si para mí, amarte me costara todo Y para ti, amarme no valiera nada Te adoraré, aunque el destino no lo quiera Aunque te mudes de planeta Te doy igual mi vida entera Te adoraré Si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida O siéndolo en mis fantasías Si el amor no es el remedio ¿Para qué está el corazón en el pecho? Para que existen las rosas y el jardín Si para mí, amarte me costara todo Y para ti, amarme no valiera nada Te adoraré Aunque el destino no lo quiera Aunque el destino no lo quiera Aunque el destino no lo quiera Aunque te mudes de planeta Te doy igual mi vida entera Te adoraré Si compartimos cada día Yo siendo el hombre de tu vida O siéndolo en mis fantasías O siéndolo en mis fantasías Si este amor fuera posible Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí